Hoy quiero consultar aquí a los expertos, a los panelistas, si realmente es una muy buena idea la propuesta de estos dos torneos que se han llevado a cabo y se están jugando todavía, Copa Tigo y Liga Tigo, por el formato, por lo que se juega, por lo que entrega, el tema de premios, si a uno le permite pensar solamente en un torneo y no en el otro, en fin, la idea de todo esto, seguramente he pensado lo que ocurrió el año pasado, donde se tuvo un torneo seriado exitoso, y un segundo torneo todos contra todos que generó la atención y la pelea de los 17 participantes, 16 en su momento, por supuesto, para pelear hasta la última instancia su permanencia, títulos, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, en fin, ahora se tuvo otra realidad, un torneo todos contra todos, un torneo largo, que es el único que tiene premio para titular como campeón del fútbol nacional y una Copa Tigo que lo acompaña, que se juega en paralelo y que presta atención a muchos equipos y que los utilizan también para salvar hasta categorías. Salir de incómodas posiciones, el caso de Blooming, que apura Copa Tigo, ha dejado de pensar en la zona de descenso y ha pensado seguramente también en meterse en zona internacional. Creo que los últimos resultados en Liga otra vez están mermando posibilidades de pensar en clasificación internacional. Tigre ya parece haber resignado Copa y piensa únicamente en Liga y en ese título tan ansiado desde 2016 y además por lo que ha significado tantas situaciones esquivas para poder consagrarse campeón. Y los últimos torneos que no han tenido final, en el caso del último, digo, del año pasado que estaba ahí punteando y lamentablemente se termina ahí, no puede ser campeón.